Derechito al vicio, somos RDSCine, y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del segundo tomo y final de Rohan. Así habló Kishibe Rohan, el espino favorito del mangaka de Jojo. Que bueno, en esta ocasión vine con 4 historias más, 4 historias que pueden ser tan perturbadoras, como diría Luisito Comunica, o podrían ser bastantes bizarras como la propia serie original. En el primer tomo ya hemos visto que Rohan ha estado recorriendo diferentes lugares, diferentes países también, en búsqueda de inspiración para su manga Dark Pinky Boy. Pero, 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 acá se ha guardado los mejores, los mejores relatos de la mano de Araki, que nos hará pensar en diferentes estilos de narrar, en diferentes estilos para narrar una historia. Y además, además, abriremos un par de sobrecitos de Pokémon Legends Arceus, la leyenda de Arceus, para seguir completando la colección de estas cartas, antes de que desaparezcan de los kioscos del país. Pero bueno, esta reseña no podría haber sido traída a ustedes si no fuese por nuestros amigos de El Túnel del Cómic. El Túnel del Cómic que se encuentra en una sola cuadra nomás de Ramos, Mejía. Bájate del tren, pégate un tiempito para tomarte un café en el mostaza de la esquina, y te podés meter en el vicio del manga, a una sola cuadrita y nomás en la Galería Anaonis. Pero bueno, si no solamente te interesan los mangas, también te pueden interesar sus últimas novedades, sus últimas postales que vienen con cada manguita. Por ejemplo, acá tenemos uno de Love in Hell, que salió esta semana de la editorial Pop Fiction. Comentanos debajo del video, escribiles a Pop Fiction si querés que hagamos la reseña de esta obra de solamente tres tomitos. También escribiles a nuestros amigos de El Túnel del Cómic, porque también comenzaremos esta semana con DDDDDDDDDD. Así que vamos a ver el primer tomo de esta obra del Indio Asado, del Indio Asado, que es un gran mangaka. Pero bueno, también queremos saludar, obviamente, a quienes nos escriben en nuestros videos a nuestros seguidores. Tenemos un mega saludazo para el Compas Pro, el Compas Pro que nos viene siguiendo desde hace rato, desde los primeros... De que éramos poquitos, nada más. También otro mega saludazo para Lautaroar y para Mariela Verón. ¡Mega saludazos! A ver si... Ya llámonos derechito al vicio, porque esta obra, te digo, me encanta un montón, ya que son historias autoconclusivas que le dan un potencial enorme a nuestro personaje favorito de JoJo. Pero bueno, vamos a ver que en la portada tenemos una... Ya tenemos otra posición de nuestro Rohan. Lo vemos ahí todo pintado, pintarrajeado en la carita. Está con diferentes pinceles y tonalidades. Pero esa posición, con la mano ahí, poniéndosela enfrente, está indicando un movimiento, un accionar que vamos a estar viendo a lo largo de esta historia. Del otro lado de la portada, vemos acá un poquito como dice Rohan Kishibi, es un popular mangaka que vive en Morio. Un poco de su información y cuáles son las historias que vienen en este segundo tomo. La luna de la cosecha de la familia, Mochizuki, un lunes lluvioso como hoy, aunque hoy es domingo, ADN y The Run. The Run fue animado, dentro de los cortitos animados de Así lo dijo Kishibi Rohan, que te digo, es buenísimo. Les va a encantar. Es corto, es cortito y al pie el efecto dramático que tiene la historia de The Run. Así que, vayámonos derechito al vicio. Akagi Yoriko Araaki nos cuenta que, en su segundo tomo sobre las experiencias bebidas por Rohan en su viaje de investigación, su stand le permite convertirla a las personas en libros y leer la historia de su vida o sus sentimientos. También puede escribir en ellas y manipularlas. Finalmente, hay capítulos como para recopilar una segunda tanda. Estoy muy contento, al repasarlos me di cuenta de que tienen estilos muy diferentes. No lo hice a propósito, pero se nota mucho la diferencia entre el que se publicó en la Besatzu Margaret, que es una revista, y el que salió en la aplicación. Así que tiene suerte Rohan Kishibi. Entonces hay una historia acá que fue publicado en un formato online, se imprimió por primera vez en esta recopilación, y hay otro que salió para la revista directamente. Arrancamos acá, tenemos la misma imagen donde tenemos a Rohan corriendo con pinceladas en su cara. Bastante bien. Y tenemos acá información adicional. Como ven, al principio vemos a Rohan ahí precalentando la mano para poder hacer sus trabajos. de mangaka. Nos cuentan un poquito su historia, quién es, cómo se hizo mangaka a los 16 años, y cómo obtuvo el poder del Heaven's Door, gracias a la flecha, la flecha que le tiraron en el arco de Shoujo 4. ¿Era Shoujo 4? Sí, en Shoujo 4. Y acá tenemos una pequeña línea de tiempo de cómo nació, cómo se quedó con la familia de Remy y Sugimoto, hasta que el asesino Kira los mató a todos. Cuando vivió en Morio en 1983, en el 95 se hizo mangaka, en el 99 se fue a vivir a Morio nuevamente, se hizo Stan, y es así que en el mismo 99, 1999, empieza a ayudar a Shoujo y a los demás a buscar a Kira, a ese asesino malindrioso. Pero bueno, comenzamos con la historia, acá vemos una familia recontracheta, repudiente, la familia Mochizuki. En un principio vemos a Rohan ahí comiéndose un fideíño, un fideíto así, re tranquilo, sacando la lengua, y dice, en esta ocasión no les voy a mostrar un precalentamiento, solamente estoy comiendo, haciendo alusión a lo que vimos en los capítulos anteriores. Y le cuenta algo sobre una familia rara, una familia de su barrio, llamada la Mochizuki, donde nos va planteando quiénes son los miembros, la abuela, los nietos, el papá, la mamá, pero que durante el día de la luna de otoño, que es muy importante en Japón, ellos tienen un problemilla, y eso es lo que les va a suceder en esta noche, en la que nos van a contar cómo el jefe de la familia, lo vemos acá, todo agalonado, con el mismo peinado que Shoujo, que parece. Se entera que su mujer tiene cáncer de cuello uterino positivo, bastante grave, bastante trágico, y el hijo está ahí, re perdiendo el tiempo, jugando con una pelotita, re aburrido, la hija está que sale, que sale, arreglándose para irse de la casa, y el padre les dice, hey, no jodan un segundo y quédense para acá, recuerden que hoy es el día de la luna, y ninguno de nosotros podemos salir. Acá nos presentan a la familia, tenemos al Pibardo, Takeru Mochizuki, de 15 años, tenemos a Aki Mochizuki, de 21, la esposa de 46 años, que es la que tiene cáncer, pobrecilla, y tenemos a la abuela, la abuela, ¿qué cuántos años tiene la abuela? 78 años, sí, bastante grande, pero, 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 les recuerda que no tienen permitido salir, ¿por qué? Porque cada año, en esa misma fecha, su familia termina muriendo, todos aquellos que no pasan la noche con su familia, van a morir sin ninguna excepción, y acá tenemos todo el árbol familiar, de todos los difuntos, y es así como planean pasar el fin de semana, va, esa fecha, festejando a la luna, en el patio de la casa, bastante bien, pero cada uno tiene sus pequeños dramas, la piba quiere salir con su novio, el otro quería salir a jugar, la abuela no quiere darle bola, y la esposa que tiene cáncer, está bastante triste, tipo como, bueno, me puedo morir, absolutamente hoy, no hay nada que lo pueda tener, pero él le dice, no, tranquila, que el resto del fin del año, nosotros somos inmortales, solamente tenemos que tener cuidado en este día, bueno, inmortales en cierto sentido, de que no se van a morir, pero no inmortales, de que van a vivir mil años, entienden, en ese sentido, entonces vemos como, de a poco, van trayendo el televisor al patio, van trayendo la pileta al patio, la música, las cocuchas, este momento es medio turbio, medio turbio, y te voy a decir, por qué, porque el pibe de 15 años, empieza a utilizar un, tiene su propio helicóptero de juguete, tiene su propio dron con camarita, para sacar fotos de la familia, le empieza a sacar fotos a las tetas de la hermana, a las tetas de la hermana, le empieza a sacar fotos, tremendo paja, tremendo paja el pibe de 15 años, pero bueno, que entonces está con una imagen, te puedo decir, aireada, donde están todos festejando, salud, mientras están con la tele, la música, la guitarra, con un montón de cositas, con un montón de cositas rechetas, todos festejando bajo la luz de la luna, pero van a empezar a ver incidentes, que van a tratar de matar, a unos de sus miembros, y mientras sucede eso, vamos a ver que va a aparecer, directamente el espíritu de la luna, para intentar llevarse a alguno de la familia, porque si, porque el espíritu, sí o sí, tiene que llevarse a todo aquel que no permanezca juntos, en esa fecha, y si no lo hace en ese momento, lo va a hacer en algún otro, de la forma más terrible posible, acá vemos un par de avispas, hasta que ellos se olviden de esta tradición, más o menos la historia es así, de cerrada, de conclusiva, pero nos gusta un montón, cómo va llevando la situación, para que, no sé si se recuerda un poco, a la película de destino final, no sé si recuerdan esa película, donde, supuestamente la muerte, perseguía a un grupo de gente, y los que sobrevivían de ese accidente, eran perseguidos todo el tiempo, por la muerte misma, en muchas situaciones, y en muchos lugares, una cosa bizarra, más o menos, cierra esta historia, de la familia Mochizuki, vamos por la siguiente historia, acá lo vemos a nuestro Rohan corriendo, acá vemos a Heaven's Tor, su stand, y se llama Un Lunes Lluvioso, bueno, esto es bastante bizarro, bastante cómico, ya van a ver por qué, vamos a ver un principio, a Rohan, habiendo visto la patita de un pollo, la patita de un pollo, ahí gourmeto, con el huesito afuera, utiliza su poder del Heaven's Tor, para ver, si ya va a expirar, cuando se pudre, y le quedan 17 minutos, para comérselo, sin ningún problema, entonces, mientras ve esto, se presenta, me llamo Rohan Kishibe, soy Mangaka, en estos últimos años, y en especial en el actual, está lloviendo mucho, las precipitaciones aumentaron, tanto que en Morio, incluso hubo inundaciones, por el desbordamiento del río Icho, pero les va a contar algo personal, algo que le sucedió justamente, un lunes, que le hace recordar, a la herida que tiene ahí, entre las costillas, que una vez había lastimado, pero veamos, cuáles son las similitudes, veamos cómo son las similitudes, de esta historia, con su hecho, mientras aplasta, el celular, para hacer un efecto, que a nosotros nos encantaría, si estuviese animado, llueve que llueve, lunes que lunes, vemos que en la estación de tren, Rohan tiene que ir, y encontrarse con uno de sus clientes, capaz de la editorial, no lo deja muy especificado, pero para eso, tienen que tomarse, un viajecito en el tren, y bajar, en el túnel del cómic, en Ramos Mejía, claro que sí, si querés reunirte, con tus amigos, bajate al tren, bajate al tren, Ramos Mejía, y vayan al túnel del cómic, a tremenda publicidad, pero bueno, vamos por, vamos con la historia, entonces, él se va ahí, a tomarse el trencito, para buscar a su amigo, pero empieza a chocar, con la gente, primero se choca, con una vieja, con el celular, después se choca, con otro tipo, también con celular, lo pasan por encima, y todos empiezan a quejar, eh, fijate, cuidado, y piden disculpas, cuando caen en el piso, la vieja está mal herida, este privado, también, termina chocándolo mal, con de todo, y, dentro de ese momento, se da cuenta, que algo está raro, de que hay un enemigo cerca, no puede ser, que todo el mundo, esté con el celular, chocándolo, como si nada, pero bueno, si estuvieses acá en Argentina, te darías cuenta, de que eso es re común, y están todos ahí, como robotizados, según él lo ve, esto obviamente, es una imagen mental, no es que todos, se ven exactamente igual, pero todos, están chocando contra todos, como si fuese, el jueguito de Fall Guys, entonces, la pesadilla de Fall Guys, empieza a molestarlos, empiezan a toserle, en la cara, empiezan a haber incidentes, para que él termine cayendo, encima de las vías del tren, me gusta acá, como va teniendo, el dinamismo, de los diferentes cuerpos, mientras van chocando, es muy gracioso, también, el expresionismo, que tiene en sus rostros, pero, 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 con fondos blancos, con fondos blancos, como para que, no nos salgamos, de la situación, para que, nos veamos, en esta situación, donde termina cayendo, en el tren, que nos efectuemos, no solamente en el personaje, sino que, en el resto de los demás, que están a su alrededor, y bueno, vemos que sigue lloviendo, cayó en las vías, alguien trata de levantarlo, pero, él no quiere aceptar su ayuda, porque dice, no, va a terminar chocándome, capaz él sea el enemigo, capaz todos los que están ahí, arriba lo sean, pero el tipo también, cae a las vías, y el tren está ahí, nomás, que los arrolla, los está por arrollar, entonces, utiliza su poder, del heaven's door, para que, el sujeto, se transforme, completamente, en un libro, dando el suficiente, impulso, para que se salven, los dos, de ser atropellados, claro que sí, pero todavía, siguen en peligro, todavía siguen en las vías, y, los trenes van a caer, de lado a lado, qué técnica, qué cosa puede haber, dentro del cuerpo, de este sujeto, que, sea malintencionado, contra él, él revisa con el heaven's door, la historia de este sujeto, y ve que tiene una falla, en el corazón, que tiene una familia, y que es una buena persona, que él no lo intenta, atacar a Drede, y que no le hizo nada malo, ni siquiera tiene un poder, pero, este tipo le dice, que se dio cuenta, de que todos los demás, están con el celular, que desde que llevó a la estación, todos han intentado, empujarlo, y llevarlo hasta las vías, vienen los salvaguardas, de la estación, para querer ayudarlo, pero de a poco, todos empiezan a caer, es un juego de Fall Guys, completos, es como un buscando a Wallis, pero sobre las vías del tren, todos empiezan a machacar, todos empiezan a caer, y los trenes, están por caer, en ambas direcciones, acá, mira como caen todos, es buenísimo, es buenísimo, a ver si podemos tener, la cámara fija, un segundo, es tremendo, como están ahí, todos en cuerpo completo, cayéndose, y el pobre Rohan, que no sabe qué hacer, no puede utilizar su genestor, en todas las personas, y, la situación, se está poniendo fea, fea que fea, así que trata, de convencerlos a todos, de que se vayan, hacia un costado, el caos, el caos que hay, en esta página, el caos que hay, en estas páginas, es tremendo, me gusta mucho, gráficamente, como, como se va armando, la historia, y, todos empiezan a empujar, con de todo en el huequito, al lado de las vías del tren, para no ser atropellados, pero, ¿qué sucede? el tren, va viniendo, y él se da cuenta, de que hay algo raro, con el sujeto, que quiso ayudarlo, hay algo raro con él, y es que, hay un insecto, encima suyo, todos se están, acercando hacia él, no hacia Rohan, y el problema, es que todos, estos insectos, que son como una especie, de insectos nuevos, que acá nos lo presentan, se están buscando, corazones débiles, objetos débiles, con electromagnetismo débil, como son los celulares, o el corazón de este sujeto, que tiene un problema del corazón, entonces, lamentablemente, esto es un, obviamente, un insecto ficticio, pero me gusta como juegan, con esa naturaleza, de que, pueden haber objetos nuevos, en el mundo, este insecto, va a tratar de alimentarse de él, a pesar de causarle, la muerte, es así que, lamentablemente, en esta noche trágica, de lluvia, en esta noche, trágica de accidentes, estos insectos, siguen, buscando, para, para citarse sobre, la gente, que tienen los corazones débiles, y los celulares, que puede hacer, Rohan para salvarse, que puede hacer, rojan para salvarlos, todos, capaz, la respuesta, no está en esta página, y es así como termina, tristemente, un lunes lluvioso, me gusta mucho, exactamente, que hayan incorporado, esto de los insectos, hayan tratado, de buscarle, una especie de lógica, a esta cosa, que es totalmente, bizarra, una mini historia, muy buena, muy por demás, del estilo de Araki, vamos por la siguiente, que la siguiente es, ADN, la de ADN, es un poco fantasioso, en el sentido de que, ya van a ver, es un círculo cerrado, esta historia, pero, no sé si está bien aplicado, ese término, pero luego saca primero, con un fondo totalmente blanco, a nuestro Araki, a nuestro rojan, y el protagonista de esta historia, es esta mujer, esta mujer que está en el auto, con el, con su novio, se están por tomarse, una gaseosita, una fantita, mientras, están los dos juntitos, pensando en su boda, en su casamiento, quieren casarse, quieren formar una familia, hasta que lamentablemente, los atropella, los atropella, un camión enorme, causando la muerte, del novio de esta mujer, pero han pasado los años, acá empieza ADN, el octavo capítulo de Rohan, Rohan se encuentra, nada más y nada menos, que con la, na 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 na, acá le pregunta el nombre, por si ustedes habían olvidado, se encontraba con Shukako Yamaguchi, que acá ya tiene el pelo lindo, ya tiene el pelo arreglado, como ustedes recordarán, en Shoshu capítulo 4, y Amon es un hombre creable, Shukako era una poseedora, de un stand, que podía utilizar su pelo, como su stand mismo, para atacarlos a todos, o para enamorar, o extorsionar al pequeño Koichi, al pequeño Koichi, pero bueno, al final se volvió, una buena pibarda, una buena pibarda, bastante linda, y bastante menos alocada, que lo era al principio, acá le presenta a la mujer, va a la amiga de su mamá, que es una mujer, que ha tenido una hija, desde hace años, se llama Mai Katahira, la vemos ahí, toda rubia, toda bonita, toda milfo, y dice que ha tenido un problema, con su hija, luego de que su novia, había muerto en un accidente, ella ha intentado, tener otras parejas, pero no pudo, no pudo salir con otros hombres, así que se hizo, una inseminación artificial, luego de pedir, un donante, ahí de esperma, en el laboratorio, de donantes, pudo tener a su hija, re tranquila, pero se dio cuenta, de que había algo, había algo extraño, en ella, que bien dibujada, acá está Shukaku, me encanta, tiene facciones fuertes, y también simples, en el diseño, de su personaje, el problema, pasa cuando, la hija crece, acá la vemos, a la hija detrás, toda misteriosa, toda tenebrosa, la hija, como verán, parece una muñeca, ahí, bastante medio poseída, pero el tema, no es el aspecto físico, en el aspecto físico, podemos ver, que ella tiene, pestañas blancas, sobresalidas, del lado de abajo, como si fuesen, super pestañas, al igual que los tiene, del lado de arriba, pero, ella habla, completamente al revés, ustedes recordarán, capaz no, conozcan esta referencia simple, pero, 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 en, bueno, en la hechicería antigua, la 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 la, en la magia oscura, la 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 la, te lo estoy diciendo, muy por encima, para que no vayas a buscar, esta información, se utilizan palabras, y hechizos, dados vueltas, entonces, que una chica, con una forma así, medio de muñeca, Anabel, te empiece a hablar, todo hacia atrás, es bastante turbio, es bastante turbio, y raro, así que, vamos a ver que, la chica, habla todo al revés, y no solamente eso, sino que tiene, una cola, una colita de 5 centímetros, que cuando ella lo toca, hace que se transparente, como si fuese un camaleón, un camaleón asustado, y esto llama un poquito, la atención de Rohan, pero, Rohan le dice que, eso es una rarresa, pero acá la vemos, como se camalonea, con de todo, en el cuerpo de su mamá, pero que eso, necesariamente, no es algo malo, que no es un problema, acá utiliza el Game Store, para ver su cuerpo, y ve que dentro de ella, nanana, a ver si busca, alguna explicación, dice que no, que no es una portadora, de un stand, que ella no puede ver, absolutamente nada, y que la hija, no tiene algo, sobrenatural, lo de la cola, es algo hereditario, que no es una enfermedad, y que al igual, de que habla al revés, también, es algo propio, de sus genes, no es algo, que pueda decir, esto le va a arruinar, la vida, esto puede ocasionarle, bullying, pero, no es algo, de lo cual, se tenga que curar, o volver a cierta normalidad, que es lo que, quiere buscar la mamá, y Yukako, está diciendo, ah, sos un desgraciado, como le podés decir eso, y no, buscarle una solución, y se larga, se larga nuevamente, mientras nuestro, Rohan, está preocupado, por un partido de béisbol, que está ahí, en el camino, pero la mamá, sigue preocupada, y que es lo que va a hacer, va a buscar información, sobre el papá de Mao, para saber, de dónde vienen esos genes, va al laboratorio de esperma, y en medio del camino, cuando regresa, sabe que se encuentra, en cierta localidad, ahí de Japón, cerca de Morio, cerca de Tokio, y va a buscarlo, pero no sabe, si es exactamente, él, o cómo va a ser, y se va a encontrar, con este tipazo, este tipazo largo, de pelo ahí, ondulado, con los ojos cabisbajos, y con las cejotas grandes, como tiene la hija, lo sigue en la estación, y este va a buscarse, una gasecita detrás, acá como medio sorprendiéndola, tipo como, ah, una gaseosa, querías una gaseosa, te la paso, te la paso, te paso esta gaseosa, re tranquila, se ponen a hablar, esta lo persigue, se da cuenta de que, ah, este es otro detalle, que pasamos por alto, la hija deja todo el piso mojado, rarísimo, como si le transpiraran las patas, pero a este tipo, también le transpiran las patas, rarísimo, como si fuese otro, otro alienígena, o algo más extraño, pero cuando sigue, ve que este tipo, va atrás, va atrás, ¿cómo se llama este juego? este juego, en el que empiezan a girar, este juego, empieza a girar, que hay mucho en los patios para chicos, en las plazas públicas, y se lleva a la hija, se lleva a la hija de ella, entonces ella le corre, ¿qué estás haciendo? no te lleves, no toques a mi hija, y es cuando se da cuenta, que estaba agarrando a un bebé, y que la hija, se le había transparentado encima, dado que la madre, solo puede ver a la hija, y el otro, no la podía ver transparente, y ahí le cuenta, le cuenta su historia, de que él, de que le pide disculpas, por si le asustó, de que solamente fue agarrar a su hijo, y ve su cicatriz en la frente, esa cicatriz, la lleva desde hace años, desde un accidente de auto, donde perdió la memoria, y sus padres, lo habían dado por muerto, desde entonces, tuvo a este pequeño hijo, lo ha estado criando solo, y es así como, destinadamente, acá vemos como, me encanta acá, como se va delineando todo, para que se vea solamente, el boceto, de sus sentimientos, no su rostro, sino lo que piensa, vamos a través de ella, se da cuenta de que este sujeto, es el novio, que había perdido en el accidente, pero, pero, pero que sus hijos, que el ADN de sus hijos, los ha traído nuevamente, para que formen parte, de una gran familia feliz, y acá la hijita, habla con de todo, re tranquilo con el papá, porque saben que tienen los mismos genes, y se entienden, y ya no habla al revés, es algo que él, ya no se puede creer, incluso acá está el detalle, de la gaseucita, que querían tomar, antes del choque, entonces podemos decir, que esta historia, termina bastante feliz, bastante alegre, y Yukako, le cuenta, le cuenta a Rohan, como terminó la historia, para ver, esto si te sorprende, verdad, no te lo esperabas, no podías creer, que esto iba a pasar, y él ya, ah si, la verdad que me sorprendió, pero es una historia, bastante linda, se puede decir, que es una historia, que termina diferente, a varias de las anteriores, que hizo Araki, donde todo termina en tragedia, donde todo termina mal, acá podemos decir, que el amor triunfó, pero de una forma, bastante, como, no se si inesperada, no se si inesperada, pero si, como, que calzaba todo, lo de la búsqueda del ADN, me gustó bastante, es un buen detalle, y acá vemos, la imagen de la portada, donde está, Rojan corriendo, claro que sí, porque la historia es de Run, la corrida, el escape, si lo querés llamar de otra forma, y vamos a ver, por qué, por qué corre, la historia empieza primero, con un parador, un control remoto, de estos andadores mecánicos, para correr, ahí la bicicleta mecánica, se dice bicicleta eléctrica, en español, creo que sí, que lo vas a ver, en todos los gimnasios, pero qué ocurre con este parador, esta botonera, solamente funciona, para dos paradores, iguales al mismo tiempo, y el que lo agarre, va a parar su propia máquina, o la del otro, y es así como Rojan, nos cuenta, cómo se lastimó la mano, cómo se quebró, una de las falanges, no, falanges no, cómo se había lastimado, a ver, si la falange media, del dedo se había lastimado, pero que, por suerte, la pudo contar, recuerden que él es manga, que si o si necesita dibujar, que por suerte, no se rompió la mano, no se rompió la mano, con de todo, pero que casi la caga, dice, esta vez, casi la jodí, me pasé de la línea, de una línea roja, muy peligrosa, y no sabía, qué podía sucederme, ah, pero espero, que esto no me vuelva a joder, y es así como empieza a contar, la historia del episodio 9, de Ran, encima lo vemos acá, preocupadísimo, me encanta esa faceta, ven esta cara de, oh si, la recagué, me, pero, casi me salvo, pero no sé si la cuento de nuevo, nos cuenta la historia de cómo, a ver, cómo se llega a la ciudad, del suroeste de Morio, cómo se llega hacia Tokio, tomándose acá un trencito, y es así que en Tokio, este pibardo, en la ciudad de Arashuku, que como ustedes sabrán, en Arashuku, hay un montón de reclutadores, de buscadores, de minas fáciles, hay de todo, en Arashuku, no es una linda zona, es una zona cheta, pero que está lleno de estos tipos, que te engañan a los turistas, y a todas las pibas jóvenes, y entonces, una reclutadora, se encuentra con este pibardo, y lo llama para que se vaya, a una agencia de modelos, rápidamente, se hizo famoso, y, la agencista, que la vemos acá, le dice, che, y si haces un poco de ejercicio, solamente te van a tomar para películas, te van a tomar para cosas más importantes, y no solo para publicidad, y es así como, Yoma Hashimoto, el protagonista de esta historia, empieza a vivir sus mejores días de juventud, por así decirlo, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer barras, acá está con su entrenador personal, corriendo que corriendo, haciéndose fuerte, cada vez más fuerte, hasta que, logra tonificar todo su cuerpo, mirá que tonificado que está, puro músculo está hecho, el chabón, cada vez que se ve al espejo, se la cree cada vez más, más y más, quiere estar más duro, más turbio que todos, y es así como vemos, a su novia, su novia que ahí pobrecita, se lastimó la pierna, con una pesa en el pie, mientras que el chabón está ahí, como si nada, ejercitándose, saltando la cuerda, tipo como, ah si, no te preocupes, y dice, oh, estás fibroso, está más bueno que Brad Pitt, pero al tipo no le importa nada, le dice, che, tengo que comer ciertas cosas, para que mi cuerpo esté bien, así que cocina melas, haceme un sándwich, básicamente le dice, y ella le dice, pero esto, no, no es normal, y vamos a comer pollo frito de KFC, no, no, yo solo como eso, así que me voy a bañar, te puedes ir a tu casa, la piba le dice, che, pero esta es mi casa, como que, ah si, y empieza, empieza a actuar violentamente, con el repartidor, tipo como, che, no me estés llamando a esta hora, porque me vas a despertar de mi sueño, si no duermo bien, mi cuerpo va a estar mal, o sea, cada vez más, pero más heavy se pone, y también en el gimnasio, vemos que empieza a tener aptitudes, cuando el entrenador, pasa tiempo con otros clientes, más reservados, con clientes que han pagado, para estar con el entrenador, entonces, su megalomanía, empieza a hacer que, empiece a gastar más plata, más platita que no tiene, de la billetera de su novia, de las tarjetas de crédito de su novia, incluso pone esas piedras para escalar, en toda la pared, en todo el edificio, le robó casi 250 mil yenes, que son como 250 dólares, oh, no, son, es más, boludo, es más, son muchos dólares, claro que sí, y la novia, lo tuvo que echar de su casa, porque ya estaba desquiciado, mirá, en el edificio puso todas esas piedras, y hasta ahí, se puede decir que el tipo es bastante violento, y bastante raro, pero, 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 no pasa nada, hasta que se cruza con Rohan, Rohan está ahí corriendo, con la máquina de correr, y resulta que ya habían corrido anteriormente, y que Rohan le había ganado, según, según este pibardo, porque hizo trampa, hizo trampa al agarrar la maquinita, al agarrar el parador, antes que el otro, desde su posición, pero, entonces, este quiere una revancha, pero no una revancha normal, sabemos que el tipo ya está bastante raro, es bastante loco, acá se había caído, porque en este juego, lo que hacen es correr, hasta que las máquinas suban a 25 kilómetros por hora, y el primero en parar la máquina del otro, hace que se caiga, que se caiga y se reviente todo, acá se reventó, y no solamente se reventó físicamente, sino que se reventó su orgullo, que es lo más grande que tiene este chabón, este corredor, y acá, ahora está todo fibrado, incluso los músculos más difíciles, de los pectorales, ahí, de los costados, de las costillas, está completamente durazno, completamente durazno, y Rohan se da cuenta de eso, y se va, así que entrenaste demasiado, incluso las partes más difíciles, y ve como el otro, empieza a desarrollar ciertos músculos rarísimos, con forma de alas, en su espalda, con formas muy, pero muy inhumanas, y el otro le empieza a acusar, de haber hecho trampa en la corrida anterior, así que en esta ocasión, no van a poder hacer trampas, no lo va a poder joder más, y empieza a correr, y correr, y correr a toda velocidad, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿cuáles son tus planes? ¿por qué estás tan turbio? empieza a correr, hasta que se da cuenta, de que se da vuelta, nuestro locazo, se da vuelta, para agarrar una pesa, y romper con de todo, el cristal, que hay detrás de ellos, porque ellos están en un octavo piso, en un gimnasio, de un edificio alto, y aquel que caiga, va a caer, con 25 kilómetros por hora, contra el asfalto, contra la nada misma, entonces Rohan dice, está loquísimo, no puedes hacer eso, y este corre, que corre, corre, para vencerlo al otro, para llegar rápido, a los 25 kilómetros por hora, y Rohan trata de detenerlo, quiere agarrarlo, y es acá donde el otro lo detiene, rompiéndole la mano, como vimos al principio, de este tomo, entonces Rohan está todo lastimado, no va a llegar a la velocidad, que puede llegar el otro, corriendo, está completamente acelerado, no sabe cómo va a terminar, esta historia, pero, de cierta forma, se encarga de que, a pesar de que pueda perder, o ganar, pueda sobrevivir, que es lo más importante, porque este tipo está todo duro, está todo duro, y aún así, va a caer contra el precipicio, Rohan está ahí totalmente, totalmente perplejo, te puedo decir, preguntándose, seductativamente, si tiene que mirar o no, al fondo de ese vidrio, si se lo va a encontrar a él, esperándolo, tratando de enojarse, de subir, para matarlo, porque al ver, con el Heaven's Door, dentro del cuerpo, de este sujeto, se dio cuenta, de que asesinó, a su novia, al repartidor, al entrenador mismo, al tipo que le intervenía, con el entrenador, que era capaz, de matarlos a todos, este tipo no era un tipo normal, este tipo, se había forzado tanto, que se había transformado, en el avatar, del dios Hermes, el dios griego, de la reencargación, de los músculos, lo dice acá, entonces, era muy peligroso, el sujeto con el que se cruzó, muy peligroso, y lo único que le quedaba, era correr, para no volver, a encontrárselo, nunca más, y mira, lo que me encanta, de esta historia, es que nos presenta, a una especie de, villano, que sale sobrenaturalmente, de la nada, alguien con quien, Rohan no se esperaba, cruzar, que lo pone, en una situación límite, que encima, cuando cae, mira, la expresión de odio, al decirle a Rohan, como, una expresión como que, no te olvido, como, esta me la vas a pagar, ya le había hecho, esta segunda revancha, corriendo, para vengarse de Rohan, para matarlo, directamente, entonces, que le espera, que le puede suceder, después no se sabe, pero este villano, queda completamente, abierto, y con vida, para cualquier, otro encuentro, otra historia, dentro del universo, de Jojo parte 4, bueno, acá nos cuento poquito, el autor, que dice que, resucité al estereotipo, musculoso, que representé, en Jojo Bizarre Adventure, en los 80, cuando me di cuenta, fui el que más se sorprendió, me parece que lo hice, casi sin querer, creo que Shoma Hashimoto, existe en algún lugar, es un personaje aterrador, de verdad, nos lo deja ahí, completamente, a la deriva, tipo como, existió, y existirá, dentro de esta historia, así termina, así termina, este recopilatorio, de historias de Kishiba Rohan, que son, por demás, interesantes, que son tremendas, son autoconclusivas, son divertidas, son incluso tristes, algunas, pero, te digo, de esta tanda, del segundo tomo, nos encantó bastante, la de la familia Mochizuki, nos recordó mucho, uy, a destino final, no les vamos a mentir, entonces fue algo gracioso, The Run, fue la historia que más nos gustó, y ADN, como que fue bastante linda, la pilotea un poco con de todo, mientras que el lunes subió, eso fue algo como muy bizarro, verlos a todos caer, es una imagen, por demás, perturbadora, pero, del primer tomo, ya van a ver, seguramente en nuestro canal, el primer video que le hicimos, al primer tomo de Rohan, también por parte de nuestros amigos, del túnel del cómic, así que, sin más que decirles, vamos a abrir los últimos sobrecitos, de Leyendas Pokémon Arceus, porque si, porque ya estamos completando, bastante la colección, de esta saga, de este juego de cartas, y queremos compartirlo, con ustedes, y si, comentanos debajo del video, si querés que haya una reseña de, ah, de la diablita enamorada, del amor en el infierno, comentanos, comentale también a nuestros amigos, del túnel del cómic, y bien, esta semana vamos a tener, a, DDDDD, DDDD, Destrucción, DDDD, está bastante bueno, sobrepasado de DDDD, pero te va a encantar, vamos a ver, vamos a ver si nos sale, algún Pokémon clásico, alguna versión de Kisui, vamos a ver si nos salen, algunos Pokémon Nishas, o, ya nos salió, en la caja 1, y en la caja 2, a Palkia y a Dialga, así que, podría salir un Arcius, podría salir un Arcius, un Arcius tranquilamente, vamos a ver que, el sobrecito, cuenta con, 5 cartas, como son en la mayoría, de las colecciones de Argentina, y la primera, que nos encontramos, es un Noctillery, que lo tenés rojito, lo tenés shiny, ahí, de color Mostaza Merlo, con un total de, 480 puntos, y, 105 de ataque, y de ataque especial, vamos por el siguiente, que es el Drapion, la evolución de Skarmon, la evolución del pequeño, del pequeño, bueno, no me acuerdo el nombre, no, esta carta no tiene las prevoluciones, pero, 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 es el número 92, así que su prevolución, va a ser el 91, Drapion tiene, 500 puntos de total, y su máximo, es defensa de 110, nada mal, recuerden que en este juego, tienen varios puntajes, para poder competir, con tus amigos, después tenemos, al pequeño gatito, Glamio, el pequeño gatito, tiene, 310 de total, y un máximo, de 85, en velocidad, vamos por el siguiente, que es, la evolución, Purugly, el gatito gordito, aquí no le gustan, las gatitas gorditas, a mí, me parecen muy, fluffies, muy divertidas, y tiene, 452 puntos de total, y un máximo, de 112 de velocidad, es hiper rápida, comparada a su evolución, va a su prevolución, y por último, en este sobrecito, tenemos, al macho, que acá lo ves, todo esmeralda, en su versión, shiny, el macho, que, tiene 405 puntos de total, y, un máximo, de 100 puntos de ataque, ataca con de todo, el macho, que entonces, les recordamos, que así son, como se, son las cartas, de Pokémon Legends, Azus, tienen varios puntos, trajes para jugar, y un diseño, muy lindo, el color, que vemos de fondo, suele ser, el color de su tipo, tipo agua, por ejemplo, tipo veneno, tipo normal, y este sería, tipo lucha, vamos por el siguiente, sobrecito, ya vimos que, en este sobre, vino el clásico, macho, y otras cartas, ya de otras generaciones, vamos a ver, si hay alguna especial, a ver, Piplop, me encantaría, de los Pokémon clásicos, de los Pokémon principales, iniciales, un Piplop, estaría, más que bien, vamos a ver, en este segundo sobrecito, cinco cartas, la primera que nos encontramos, es Togetic, la evolución de Togetic, que, como notarán, no hay mucha diferencia, entre su versión Shiny, y su versión normal, pero tienen 405 puntos de total, y un máximo de 105 de defensa especial, seguido por Torterra, 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 tienen 525 de total, y 109 de ataque, pero, 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 hacer un Pokémon de tercera evolución, tiene otros puntajes muy fuertes, como, 105 de defensa, también, el Pokémon Tortuga ensalada, seguido por, Porygon Z, Porygon, después de ver tanto Dragon Ball Z, tiene 535 puntos de total, un máximo, vean esto, de 135 de ataque especial, es un Porygon que ya está todo curvado, todo muy curvo, todo hecho en 3D, seguido por, el Fantasmita Gastly, de la primer generación, miralo como se pone violeta, cuando está en modo Shiny, este tiene 310 de total, y un máximo de 100 de ataque especial, seguido por, ojalá sea la evolución, claro que sí, la tenemos a Gengar, Gengar, o a Gengar, como lo quieras llamar, tienes 500 puntos de total, es Maximísimo, 500 puntos de total, y un máximo de ataque especial, de 130, la rompe con de todo nuestro Gengar, uno de nuestros Pokémon favoritos, ahora sí, entonces en esta segunda tanda, de cartas, nuestras cartas favoritas, son Gengar, y de la primer generación, tenemos a, creo que, bueno, Purugli, Purugli, está mejor que nuestro Machoke, pero bueno, una buena tanda de cartas, una buena tanda de Pokémon, que se suman a nuestra colección, y nos vemos ahora, en una próxima reseña, en un próximo video, en un próximo meme random, de Instagram, somos CRC, y muchas gracias por escribirnos, por ser parte de este canal, te agradecemos siempre, que nos dejes un mega like, que compartas esto, con tus viejos, tu familia, con tus amigos, y que cada uno, siempre se estén sumando, poco a poco, a nuestra gran familia de mercenarios, así que nos vemos, bien, derechito al vicio, siempre, ¡Gracias!